Otra vez estamos muy contentos de realizar esta jornada de cocanje. Hacía 20 días que no la hacíamos, la última fue durante la cuarentena también, aunque seguimos ahora en distanciamiento y no en ese aislamiento que estábamos en principio. Con una nueva modalidad, esta vez la gente puede traer todos los elementos, si exigimos de alguna forma que traigan todos esos elementos por separado. Vidrio, cartón y papel y aparte todo lo que es ecobotella y aluminio. Este es un poco también para agilizar el trámite. Es para agilizar el trámite, si bien durante la otra etapa lo habíamos hecho en días separados, nos dimos cuenta que la gente estaba acumulando demasiado en sus hogares y bueno, decidimos hacer la jornada, hoy vamos a estar todo el día, vamos a estar hasta las 4 o 5 de la tarde. La modalidad es con turnos, tenemos que seguir respetando estas cuestiones del distanciamiento y usar el barbijo y todas las medidas de higiene que se solicita. No obstante, las personas pueden estar llegando, nosotros tenemos un teléfono a disposición, que llaman, se les da un turno cada 5 o 10 minutos según la cantidad del bulto que traigan, se pesan los elementos y bueno, la modalidad es como la que seguimos haciendo. Luego, cuando termina la jornada, vamos a hacerlo hoy a la tarde, nos acercamos hasta Costa Azul donde tenemos 3 nuevos recolectores informales, si se quiere, urbanos que trabajan en la zona. Nosotros lo que hacemos es agilizar esa forma, ya le damos los elementos por separado y ellos directamente pueden ir a llevarlos a vender.